Para empezar el día Miércoles 7 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El huracán Caixa fortalece y ocasiona lluvias en casi todo el territorio nacional. La península de Baja California y los estados del noreste y occidente son los más afectados. Autoridades de Sonora reportaron el asesinato de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cuando transitaban por la carretera federal Hermosillo-Yecora. De acuerdo al reporte, la Secretaría de Seguridad Estatal recibió una alerta de que CFE había perdido comunicación con un grupo de trabajadores. Horas después, confirmaron el hallazgo de dos cuerpos en las inmediaciones de Eonovas. De acuerdo con el reporte, hay otros dos trabajadores lesionados tras el ataque realizado por un grupo delictivo. Será hasta el próximo jueves cuando la Suprema Corte defina la validez constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Tras dos días de debate, al menos cuatro ministros se perfilaron en contra de declarar anticonstitucional la prisión preventiva oficiosa, aunque defienden el respeto a los derechos humanos. Se tambalea la lanza Vapor México. PAN y PRD exigieron a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados retirar la iniciativa para ampliar hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles. Al respecto, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, fue contundente y declaró que ese partido no recibe un ultimátum. Anunció que este miércoles dará a conocer su postura en conferencia de prensa. La conservadora Liz Tross se convirtió en la primera ministra del Reino Unido y es la tercera mujer en ocupar el cargo. Esto tras recibir el encargo formal por parte de la reina Isabel II. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.